¿Cómo estás con el rebote mediático, bueno, de la semana pasada? Quiero que cuando uno está tranquilo de una situación, no va a estar preocupado. O sea, obviamente sí, hablan mucho de mi persona, pero no... O sea, con respecto a lo de las tarjetas, ¿no? Sí. Estoy muy tranquila, yo sé que no fui, así que... Que hagan lo que quieran y que hablen lo que quieran. Para algo les serví, por eso me querían y no me podían después al último ya no tener. Porque yo ya no doy más notas para ellos. ¿Te duele que caiga sobre vos una sospecha de robo? Con todo lo que hablan, no me parecería extraño. Pero ¿cuánto le podés sacar sin desmerecer a Mónica Farro? Aparte, es lo que yo hablaba o hablé el fin de semana con gente conocida. O esta mañana con Mati. O sea, yo soy Morena Rial y voy a comprarte a vos a tu local y te voy a la tarjeta de Mónica Farro. O sea, vas a decir, Vivita, ¿estás loca? O sea, claramente es algo que no está chequeado. Pero bueno, no sé. Es algo que no me interesa mucho. O sea, el tema no es lo que más me preocupa. Creo que hay cosas más preocupantes que eso. Que aparte, creo que le devolvieron hasta la plata. Todo, no sé, no entiendo. No sé por qué no me metí en el tema. O sea, cuando me enteré que me lo mostró una amiga, dije, o sea, es una locura. Pero bueno. ¿Y ya terminó? Digamos, no hay ninguna cuestión más que recaiga sobre vos. A mí me escribió la productora. Es más, ese día la productora entró conmigo al camarín cuando yo me estaba cambiando todo. O sea, no entré yo sola al camarín. No he hecho culpas a nadie porque, o sea, echar culpas está mal. Y a todos los que me echaron culpas, los voy a denunciar. Porque, o sea, acusar a una persona sin tener una prueba, eso no se hace. Pero está perfecto. No me esperaba menos tampoco. Pero igual estoy tranquila. O sea, tengo cosas más importantes, literalmente. ¿Qué es lo que más te preocupa, Morena, hoy? No, yo creo que la semana pasada se abrieron de temas muy fuertes. Es como para saltar por una tarjeta, no sé. Ni siquiera, o sea, no estoy en tema. Te soy sincera, no estoy en tema. Si te dijera que estoy en el tema, ni siquiera entré a ver porque no me voy a hacer la cabeza. Porque no me interesa, porque sé que yo no hice nada. No, igual, bueno, igual nada. Me llama la atención, digo. Si a mí me acusan de robar algo, digamos, investigaría absolutamente todo lo que hice. Mi amiga me leyó todo. ¿Cómo? O sea, mi amiga me leyó todo. Ah, te leyó todo. Claro, porque ella se puso a ver. A mí no me... ¿Soy sincera? Sí. Si yo no lo hago, a mí no me preocupa. Morena... En el caso de que yo lo haga, a mí me va a preocupar y ver cómo voy a poder evadir la situación. Pero si yo no lo hago y yo estoy mil tranquila y que no lo hice, chicos, vine cuatro días seguidos acá, estaban todos los cambalines abiertos, no desapareció nada. Justo va a desaparecer cuando vengo a la AM, dale. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Te soy sincera, no sé quién es la movida. No sé quién es la movida. Pero pensás que es una movida, un montaje, un... Y sí, chicos, sí. Hablé de temas muy fuertes, o sea, hay gente que quiere que me calle la boca, bueno, no me van a callar igual. Tengo mi Instagram, o sea, me tienen que tirar hasta el Instagram, me abriré otro y así seguiré. Sí, Tartu quería... No, no, digo, ¿buscaron callarte la boca con esto? Decir, a ver, vamos a pegar la morena, vamos... No sé si callarme la boca porque no lo van a lograr, ni siquiera internando me lo lograron. O sea, si yo hablo, hablo de mucha gente presa. Mucha gente. Si vos hablás de mucha gente presa. Sí, mucha gente. Pero si hablás de qué, more, podría... De muchas cosas, o sea, no es solo el tema, o sea, y no estoy hablando de las tarjetas porque ya está. O sea, vine a aclarar que yo no fui, doy la cara, yo no fui, no sé quién más entró al camarín, tengo los mensajes de la productora, que es más, pasaron audio sin mi autorización, que yo le mando a ella y le digo, la verdad es que me parece cualquier cosa porque vos entraste conmigo, o sea, yo de un pantalón negro me cambié a un jean, o sea, y fue lo único que entramos al camarín, o sea, si había o no había cosas, qué sé yo, no tiene idea. Pero viste que también se habló de que estabas con amigas, seguramente tu amiga que te leyó todo debía ser del grupo, de los que estaban, y por eso quizás ella estaba preocupada o se habrá preocupado. No, Marto es mi mejor amiga y no vino ese día. No, pero, o sea, porque salió por TikTok, salió por todos lados, o sea, aparte... Pero ¿qué te dijeron tus amigos? ¿Qué te dijeron? Porque ellos también estaban acá. Es que la gente que me rodea sabe quién soy y es como yo hablaba esta mañana con mi tía y me dice, o sea, chicos, he ido a tu casa con 20 mil dólares y no me faltaron ni 10 pesos, ¿me entendés? Y yo cuando tengo doy y cuando, o sea, no me hace falta sacarle nada a nadie, no me hace falta, o sea, no me manejo así. A mí me contaron que una persona importante se va a hacer cargo de todo el dinero este que desapareció. ¿Con vos se comunicó alguien con respecto a esto? No, lo único que yo sé, o sea, es que hablé con la productora y le dije, o sea, ¿qué es esto? Le mandé un tuit que me habían mandado a mí, pero de ahí, y que ella me responde, la verdad, soy sincera, o sea, desconozco todo tipo de situación, y acusan a Pecoraro de que él fue el que filtró la información y él fue el que me acusó. Bueno, igualmente comprende, More. Que no salió de LAM, dicen. Que no podíamos no preguntarte al respecto. Más vale, chicos, ahora mejor. Casi que no preguntamos, solita empezaste a hablar, pero no podíamos pasar por alto el tema. More, te quiero llevar a lo importante que tiene que ver con lo que hablaste la semana pasada. Cuando te internaron en un psiquiatra, tu viejo se fue a Estados Unidos. La semana pasada rompiste el silencio y tu viejo se fue a Europa. ¿Está en España? Sí, y te enteraste seguramente por las redes sociales. Obvio. ¿Qué pasa cuando vos hablás que tu papá se va? Huye, no sé. No voy a decir nada para que lo busquen igual, eh. Pero te llama la atención que quizás no responda, porque vos estás buscando amor también. Trata de huir, igual a mí no me molesta por mí que se vaya y no vuelva, o sea, no me cambia. O sea, cada uno sabe quién es y qué hizo. Por algo yo estoy acá sentada y él se fue a España, ¿no? More, vas a hacer alguna, a ver, contaste cosas que nos impactó a todos la semana pasada. ¿Tenés planeado hacer alguna denuncia contra tu mamá, tu papá? La llamemos Silvia, por favor. Está bien, ahí sí. O sea, yo le dejé llamar a mi mamá hace como mil años luz y no tengo ganas. Sí, sí, porque estuve averiguando si prescribió, si no prescribió. Pero tuve un episodio cuando tenía 16 años, así que no prescribió. O sea, que vas a denunciar a Silvia. Obvio. ¿Cuál sería la...? Testigos, miles. O sea, no voy a meter a gente ni voy a nombrar gente, pero más de seis personas hay, seguro. Sí, la semana pasada habías hablado de algunas personas que habían presenciado situaciones totalmente desagradables y feas. Pero todo el mundo presenciaba. Tendría que ver con la violencia que vos vivías, la denuncia tiene que ver con eso. Todo el mundo presenciaba. Hasta yo creo que aunque yo estoy peleada con mi hermana, si la llaman, ella tiene que hablar y tiene que decir lo que pasaba. O sea, que no era una persona normal de la cabeza. Bueno, ¿sabes? Con tu hermana, ¿por qué estás peleada, more? Porque lo defiende a papá. ¿Lo defiende a tu papá? Sí. ¿Pero ella se ve con Silvia o también corta relación? O sea, yo sabía que se había... Tenía yo la contraseña del Facebook de ella, te estoy hablando seis años atrás, y vi un par de chats y después cuando le dije la cambió y no supe más nada. Sabía que se hablaban. Pero no sé si se veían, estaban como coordinando, ella la saludaba por su cumpleaños, una cosa media rara que yo no las hice nunca más. Pero un saludo, digamos, una relación... Claro, como que Silvia siempre su preferida fue Rocío. Sí. O sea, siempre lo demostró. ¿Qué pasa? Esto es así. En su momento, o siempre, hubo como... La preferida de Silvia fue Rocío y la preferida de mi papá fui yo. ¿Qué pasa? O sea, yo me le rebelé, entonces ahora la prefería es Rocío. Pero si no, yo creo que seguiría siendo... Igual a mí, o sea, siempre me dio lo mejor, o sea, Jorge, igual forma, como a mi hermana, pero capaz que a mí como un poco más. Recién Corita te preguntaba de qué manera vas. O sea, los que lo conocen saben que capaz que si a mí me pasaba algo salía más rápido que... No, quizá me parece que la palabra es que era su debilidad, ¿no? Puede ser que yo... Yo creo que lo sigo siendo, y más teniendo un hijo, o sea, un nieto de él. Pero bueno, no sé por qué huye tanto. ¿A qué le teme? ¿Vos no intentaste hacer un acercamiento con él? No, amor. Me estás diciendo, soy la preferida. No, amor, ya lo hice en su tiempo y terminamos a los gritos y no tengo ganas. Aparte, falta que le pase algo en mi cara y también me eche la culpa a mí. More, ¿vos sabés que ella, Celia, es psicóloga? Quizás nos puede explicar la huida de tu padre. Me da mucha idea porque la veo que está así, como queriendo saltar cuando preguntó, More. Sí, decime, no hay drama. Hay que explicar a nivel psicológico, ¿no? Bueno, no necesariamente, o sea, yo no puedo interpretar por qué hizo una conducta y por qué Jorge se fue de acá a España, no tengo la menor idea. Sí. Sí puedo ver claramente el dolor que tiene Morena y todo lo que ha pasado en Morena en estos últimos años con Silvia ha sido, la han marcado y creo que al día de hoy sigue teniendo las consecuencias. Eso sí, porque el maltrato infantil, nosotros a veces no tenemos la conciencia de lo que implica a lo largo de la vida de una persona haber sido maltratada cuando es niña y eso le pasó a Morena. Entonces, de eso puedo dar fe y puedo decir todas las consecuencias que uno puede tener a través del maltrato. No hay nada peor que el maltrato para los chicos. Y ahora que Morena haga una denuncia que quiera hacer justicia un poco con su historia, eso también habla de una sanación, eso también un camino de curación. Es muy buena tu pregunta porque creo que sí, que de alguna manera, de alguna manera, repara algo como todo lo que uno sufrió, ve que el otro va a pagar algo de aquello que uno... Algo de todo ese sufrimiento...